transformada, renovada, todavía quizás hay palabras en tu boca que no son correctas, tenemos que luchar hermano, todavía tienes un hijo o una hija que realmente está en rebeldía con Dios, o hay alguien que está perdido en un vicio y no nos conformamos a la opinión de los demás, pero este reino hermano, lo arrebatan los violentos, hay un botín que conquistar, almas para Cristo, mirad que ese señor en campo está listo para la ciega, pero faltan obreros, faltan decisiones, faltan pasos, faltan muchas cosas, pero pídele al Señor que te muestre aquella área por la cual vas a orar, por la cual vas a afinar como los necrosos, como esos ciegos, en la cual no te va a importar la multitud, vas a alcanzar la presencia del Señor, tú sabes que están en la presencia de Dios, suceden cosas como Él dirá quiero, sé libre, tus pecados son perdonados, tu fe te ha salvado, ve que sea como has creído, gracias Señor, damos gracias Padre, porque tu reino es tan vivo y tan real Señor, como los días que tú estuviste presente Señor, Padre, tu reino sigue actual, te doy gracias porque me ha tocado vivir esta época de gracia, esta época en la cual he sido perdonado por ti Señor, pero también sé Señor que la violencia no ha terminado, también sé que la lucha no ha terminado Señor, también sé Señor que las puertas del infierno están ahí Señor, también sé Señor que hay muchos hombres malvados trabajando para el ritmo de las tinieblas, pero también sé Señor que hay muchos aquí, hay muchos allá afuera que te aman sobre todas las cosas Señor, que estamos listos para dar esta batalla, esta batalla en oración, en intercesión, esta batalla en ayuno, esta batalla en ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo para ti Señor, esta batalla que es espiritual Señor, Señor no estamos conformes conformes con las almas que hay, no estoy conformes Señor, porque hay muchos que todavía serán trasladados a tu reino, hay muchos Señor que están perdidos en el reino de las tinieblas, pero tú tienes un ejército de hombres y de mujeres que te aman Señor, que clamamos a ti Señor, que te buscamos Señor, que vivimos para ti Señor, y que oramos Señor por nuestra familia, por nuestros hijos que están perdidos todavía Señor, no estamos conformes Señor, no estamos en esa paz de tranquilidad, de complacencia, de decir las cosas también, sino Señor Señor, que sabemos que tu promesa dice que toda nuestra familia sería salva, seguimos clamando Señor, seguimos buscándote Señor, gracias Señor, gracias vamos a orar Señor, vamos a orar Señor, llévate esta carga en tu corazón hermano, hay alguna necesidad en tu familia, alguna enfermedad, ya sea física o espiritual, clama Señor, lucha hermano, camina, esfuérzate, la mano del Señor no se ha detenido, ni su poder ha disminuido hermano, eso es ciertísimo, si tienes alguna carga en tu corazón hermano y quieres que oremos por ti, te pido que pases, queremos orar por ti, también si no has nacido del Espíritu, nacido de nuevo, y quieres realmente nacer de nuevo, quieres entregar tu vida a Cristo, puedes pasar también, queremos orar por ti, también si no.